Y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que el gobierno regional ha materializado en dos años de mandato un total de 26 actuaciones por un importe de 20 millones de euros más que en toda la legislatura anterior. Unas actuaciones que se sumarán a las 22 licitaciones con cargo al plan de infraestructuras educativas que se aprobarán en el primer consejo de gobierno que se celebre con posterioridad, eso sí, a la aprobación de los presupuestos 2017. En este momento hemos realizado en estos dos años 26 actuaciones, centros nuevos, grandes reformas o reformas más pequeñas, 26 actuaciones por un importe de 20 millones de euros más en estos dos años con estos proyectos y con esta inversión que en toda la anterior legislatura. Y además con el compromiso que ya les he manifestado a ustedes muchas veces en estos últimos tiempos de que al día siguiente, en el consejo de gobierno siguiente, lo reitero, de que se aprueben los presupuestos, habrá 22 proyectos encima de la mesa de centros nuevos y grandes ampliaciones y reformas que saldrán a licitación en toda la región. Gracias. 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 Gracias.